¡Cocinemos con Mariela! Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Matt Cormick Ecuador, Oriental Industria Alimenticia, Luis Enrique, Trayectoria Tour 2024 y Porque Cocinar es Simple con Waxo. Dios mío, déjenme sacarme las preguntas de aquí atrás, de la nalga. ¡Uy, Dios mío, qué vergüenza! Aquí tengo todo. Mira, quiero presentarles a Rosita. Es una super influencer, hija de Diego Asanza y de la niña María Gracia. ¿Te gusta ser hija de la niña María Gracia? Sí, la verdad que sí, me gusta bastante. ¿Por qué? Me siento muy, cuando la veo a ella, en televisión me siento muy proud, como muy orgullosa. Segura, muy orgullosa. Ella casi tenía mi edad en ese momento. ¡Claro, claro! Gracias a mi edad, tu edad. Pero eres una niña. Cuenta cuando Javier Alvarado, por favor, esa anécdota te descubrió. Sí, yo estaba viviendo en Inglaterra y vine a... Haciendo teatro callejero. Teatro callejero. Ella está más... ¡Reveño sin causa! Ella y James Dean. Sí, 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 te lo juro. ¡Eso es que te lo juro! Sí, sí, por eso yo creo que Dios me la mandó muy temprano. ¡Claro, para que piense en ella! Para que equilibre también. Nunca sé qué pasó por la mente, que porque chiquita, aborto, todo este tipo de cosas. No escuches, nena, pero... Obviamente, el no haber estado casada tenía de alguna u otra manera esto de que está mal, pero jamás pensé en abortarla. Sí, sí, me lo... De alguna forma me lo insinuaron, ¿no? Ah, ¿quién fue esa desgracia? ¿La Diego no? No, no, Diego jamás. Al contrario. Yo me acuerdo que le dije a Diego, estoy embarazada con un cigarrillo en la mano. Y él, ¿estás embarazada? Cogió el cigarrillo y ¡pum! Me lo botó. Y ahí fue el día que yo entendí que ya mi vida no pertenecía solo a mí, que yo ya cargaba en mí una responsabilidad de dos. ¡Oh, qué lindo! Entonces, sí, yo era una peladita. Entonces, sí, sí, la verdad es que sí hubo eso, pero los dos nos unimos mucho y dijimos, no, por eso no fuimos a Estados Unidos, para escapar de todo esto que era este sistema patriarcal, ¿no? Y nos fuimos y fueron los años más felices de la vida cuando parí a Rosa en Estados Unidos. Yo creo que ahí afianzamos, Diego y yo, la relación. Ahí te quitaron la visa, ñaña linda. Claro, porque yo... ¡Ah, sí! Tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, ¿qué te pasó? Obviamente parí en Estados Unidos, no siendo ilegal, pero pues parí. Cuando volví a Ecuador, nos robaron, llegué a Ecuador, bienvenido a Ecuador, nos robaron. Al campo, porque estabas en el campo, trabajando con Diego. ¿Cómo ese hombre tan bello lo pones a cortar leña? Porque mi papi le dio cáncer en esa época y mi abuelo y mi tío habían fallecido, entonces no tenían ningún hombre que pueda asumir este cargo. El papá de Eduardo Andrade, también. Uno de, sí, él no había fallecido todavía, pero él es de otra, como otra línea, por decirlo así. Ah, ya, ok, ok, ok. Entonces mi papi le pidió ayuda a Diego, porque era el hombre que había entrado a la familia, entonces le dijo, mira, me está pasando esto, ven, encárgate de las haciendas. Había muchas mujeres en tu familia. Sí. Ajá. ¿Y tu hermana no? Es lamentable, porque yo creo que hubiese sido realmente una gran mujer manejando una gran hacienda. ¿Tú? Esa es la vida, tienes que hacerla. Sí, no, no tienes idea de todos los proyectos que yo podría hacer en este país. Claro que sí. Solo necesito que nos respeten a los actores y a las actrices para que realmente entremos en una sociedad. Ojalá, ojalá, quiero verte. Hay muchas historias que contar. Claro que sí. Pero con respeto. Entonces cuando volvimos, apenas llegamos nos asaltaron, nos robaron los pasaportes y inmediatamente una vez que ya pierdes tu pasaporte, pierdes automáticamente las visas. Ya. Entonces cuando llegamos a pedir nuevamente nuestra visa y se dieron cuenta que yo había parido a Rosa ya y ajá, me la negaron y estuve expirada. Te expirieron. Sí, 10 años estuve sin poder pisar estadounidense. No, o sea que... Y Rosa conoció recién su país. A los 10. A los 10 años. A los 10 años. Que no me acuerdo tanto ahorita, pero... O sea, tú eres tienda de pasaporte azul. Sí. Oh, mi verdad. Sí. ¿Eso te sentí orgullosa? Sí, la verdad que sí. Lo que... Es que no lo conozco tanto. Siento todavía que quiero ir mucho más allá de Estados Unidos para conocer de donde realmente... ¿Pero qué quieres conocer de Estados Unidos? O sea, yo sé que ya todo se conoce ya porque es muy comercial Estados Unidos, pero siento que quiero ir a donde nací. Por ejemplo, yo no conozco la ciudad donde nací, que es West Palm Beach. A West Palm Beach. Oh, my God. Oye, el comillete. Judío, el comillete. Generalmente. ¿Ah? Súper a niñal. Yo quiero. Sí. ¿Y quién vive ahí? ¿La familia de Diego? La familia de Diego. O sea, son súper a niñalos. Martín, Agustín, mis primos del alma, personas y familias que me abrieron las puertas, nos abrieron las puertas y nos hicieron sentirte desde el primer día que yo pertenecía a la familia. Oh, ¿y no te han votado todavía? No. Ni te van a votar. No, jamás. No, yo no creo. No creo, no creo. ¿Tú eres más increíble de tu papá o de tu mami, Rosita? ¿De la verdad? De mi papá. De tu papá. Sí, el papá. De mi papá. Sí, mi papá es como mi almohada. Mira, más como la pared. A ver. O sea, como que a veces. Talk to me. A ver. Pero creo que tengo más confianza, yo creo que por ser mujeres, con mi mamá. O sea, tiene como los papeles muy. Divididos. Muy, ajá, muy divididos, pero como. Ya, equilibrados. Equilibrados, no divididos. Ya, equilibrados, ya. Pero eso, eso viene. Pero estás enamorada de tu papá, complejo de tipo. Ah, sí. O Electra, ¿cuál es? Sí, Electra. Electra creo que es. Ajá. Mi mejor amigo. Tu mejor amigo. ¿Te acolita todo? No. No. Pero es mi mejor amigo porque es mi almohada. O sea, es como, sé que. Estoy aquí por él. O sea, todo. ¿Te deja tener novio? Claro. Sí, sí. Sí me deja tener novio. Solo que. Es como alguien que puedo confiar todo el tiempo. ¿Qué le dirías a tu papá? Es que no. Que te amo mucho. Y gracias por estar en mi vida. Y gracias por ser tú. Ponte derecha, Rosa. O sea, que me estás estresando hace rato. Ya. Eso es para no llorar. Aquí están buenas tres. Sí, ven. Ellos como la... Exacto. Sí, ven. Yo estoy aquí bien. Ponte. Oye, le está diciendo algo tan lindo a Diego. Te lo hice ponte derecha. Sí, ven. Tú le pones como la madre de traba, la cenicienta. O el tren de mamá, Rosita. Es que la veo en cerraso, sí. Es lo que mi madre le diría. Es si no, yo te cae las tetas. Es verdad. Póngase. Habla de tu padre con postura. Claro. Bueno, eso era todo. Ya mamá me cortó el momento. ¿Qué corta? No te está mal. ¿Qué cosa? Ya me dije. O sea, estaba poniéndose romántica. Tal vez porque no quiero que volvamos al tema de Diego. Ya. No, no. Es que es con ella. Ay, ok. Ok. Es que, ¿sabes qué? La relación de una hija con un padre es especial. No hay duda. Es especial. Como la fue con tu papá. Claro. ¿Ah? Sí, sí. Sí, totalmente. O sea, para mí mi padre es esa fuerza y esa garra que me hace sentir que yo no estoy sola. Ya. Y yo tengo un gran colchón. Como tú lo acabas de decir, una almohada para mi padre es mi colchón. Y siento que me parezco. No me copies. Piensa tú. Es que ella es así, Mariana. Ella hace un video. Es que hace un video porque ella es influencer y yo le digo, ay, yo quiero ser igualito. No. Busca tus ideas. Mi amor. Pero es que ella lo hace, yo lo subo así y ella lo quiere subir ahí mismo. O sea, suelo después. Pero ahí mismo no. Te puertas con ella como con la flaca de raro. ¡No! ¿Tú quieres ese papel? No seas cruceta, Mariana. Es que ella no es mi lenguaje, ella lo sabe. Yo necesito ayuda para eso. Yo igual le doy consejos, le doy tips y ella no los hace. Ella hace lo que ve de mí. No, ponte derecha. Bueno, cuéntate, cuéntate la niña que está contando con Javier Alvarado. Yo estaba viviendo a Inglaterra, Diego estaba acá, ya había pasado. ¿Esta es la segunda, Coco? ¿La tercera o la cuarta? Bueno, la tuya es la segunda, la mía es la tercera. Ok, muy bien. Entonces, estabas con Javier Alvarado. Baby, tú no puedes. ¿Cómo no puedes? O sea, sí puedo, pero... No quieres. Todavía no. Gracias. Estaba en Inglaterra viviendo y no veía a... ¿Ahí? No veía a Diego, que era mi enamorado, como hace un año. Entonces yo dije, bueno, voy a Ecuador a visitar a Diego. Y de hecho, estábamos pensando que hacer todos los papeles para que Diego vaya a Inglaterra. La cosa es que en ese interín de volver a mi país, después de un año, me fui a la playa con unas amigas y fue lo máximo. ¿Quiénes eran tus amigas? Marcelita Santillán. Realmente era como que el grupo de Laísa, de mi hermana menor, que es mi mejor amiga. Ya, qué lindo. Entonces me fui con todo ese grupal y en la casa donde llegamos, me acuerdo que llegamos a una farra increíble y yo ya sufría de gastritis en esa época. Tu mamá era para reírse. Ajá. ¿Y ella? ¿Tú sabes lo que es? Ah, ¿tú también? Ajá, yo también. ¡Ay, yo también! Está bien, ya. Bueno, ¿y entonces? Llego y todas se van a dormir, eran las seis de la mañana más o menos que llegamos. En Salinas, un farrón. En un caserón. Ajá, en un caserón frente a la playa. Y yo llego, yo ya vayanse a dormir. Y me quedo yo desayunando pues por la gastritis, ya me pedía comida. Y entra un señor por la puerta trasera de la cocina y se queda como parado al frente mío viéndome. Y yo, ajá. Y yo seguía comiendo. Y él me, ah, pero así se quedó. Y me dice, esos son los ojos que necesitamos. Fue lo que me dijo. Esos son los ojos que necesitamos. Y yo me quedé como, y me lo pensé, sigue ahí este señor, ¿qué le pasa? O sea, viejo, verde. O sea, qué ojos, que de qué. Me dice, mira, es que, ¿sabes qué? No te voy a molestar, pero estamos buscando una chica como tú, con tus ojos, para protagonizar una novela. Yo no tenía idea de quién era ese señor. Y era Javier Alvarado Roca, dueño de Coavisa. Exactamente, cuando de repente baja toda esa recalada de amigas y, uh, dicen en la farra, que siguen en la farra, buh, cuando lo ven se ponen todas derechitas, respirando, tipo, manteniendo la postura. Y él les empieza a decir, ¿no les parece que ella podría actuar en una novela? Y todas empezaron, claro, es que ella hizo de burrito, ella hizo de árbol, ella hizo de todo, todas las obras de teatro en el colegio y ella las hace. Llora, 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 llora. Yo, ¿quién llora? Entonces yo veía a mis amigas dándole esa promoción a este señor y este señor recibiendo eso. Y yo era así como, ¿qué les pasa? Cuando se va este señor me dice, te van a llamar, espero que puedas asistir al casting. Y se fue. Y yo, ok. Y cuando mis amigas, oye, Johanna, ¿qué es boba? Y yo, ¿por qué? Don Javier Alvarado Roca, el dueño de Coavisa. Y yo, ok, ajá. Y yo todavía seguía con mi chuchaki. Y yo, ok, ya, ya, ya. El día lunes, dicho y hecho, Ana Cecilia Alvarado me llama y me voy a reunir. La hija, porque al principio ella era la productora. Ya. No, de la novela. ¿Y dónde vivías que no lo conocías? No habías oído de él. No tenía idea que era un casting. Ah, ¿por qué? Esa palabra todavía no la había aprendido en inglés. O sea, no tenía idea que era un casting. Ya. No, entonces cuando me llama, yo voy a esta oficina majestuosa. Y me acuerdo clarito que Ana Cecilia tenía dos fotografías en su oficina. Una era de María Elisa Camargo y una era la mía. ¿Y María Elisa Camargo quién? ¿Quién es? La actriz. Esta ecuatoriana que la está rompiendo. Ah. Ajá. ¿Y por qué yo lo ubico? María Elisa. Estoy peor que tú cuando estaba en los programas de variedades, que tú sabes quién era el cantante. María Elisa Camargo, esta mujer espectacular que ha protagonizado. ¿Cómo es esta a ti? María Elisa Camargo. No, no, la tienes que tener aquí. La ubicas, ahí. María Elisa Camargo. Perdón, María Elisa. María Elisa. No la conocemos. Bueno, anyway, estaba allí. Dime si no me equivoqué. En el momento. María Elisa. El nombre, la típica que me... Mira, mira, ahí está. ¿Quién es? A ver, apuntador, a ver. Dame acá. Vente, vente, vente. María Elisa la tiene que tener aquí. Es una mujer que... Ella es ecuatoriana cuando vivió... Ardila, pero Ardila es apellido colombiano. Claro, el papá. Ella es del 85, o sea, que es más o menos como de tu edad. Ella, el papá es... La mamá es ecuatoriana y el papá es colombiano. Ya, bueno. Entonces, me acuerdo haber visto esta foto y yo dije, uy, ya... Desde el... Ya perdí. Pero desde el 2005 está ella activa como actriz. Claro, desde el 2005. Ya, pero nunca ha vivido en Ecuador, nunca ha hecho nada en Ecuador. Ya, no es como... O sea, es ecuatoriana, nace acá, pero desarrolla toda su carrera artística en Colombia. Ya, eso sí, claro. No, y en México. Es una dura, Ana dura. ¿En Colombia te reconocen en la calle? Sí. O sea, eres famosa en Colombia. Sí. Y yo amo... Te pido foto. Ok, autógrafo. ¿Cómo salgo a la calle yo? Con moño y con gafas y... Bien desprolija. Bien, bien, bien desprolija. Ya. Dale con cualquier cosa. Lo primero que a veces lo pones. Ya, no te reconocen. Ya, no te recono. Hacen así. Sí la reconocen, pero como que lo dudan. Ya. Y me encanta eso. Ya, porque claro. Porque puedo vivir tranquila. Claro. Y ganar dinero. Y sí. Claro, igual. Sí, o sea, sí, mi mami a veces me corrige mucho, pero sí, sí me reconocen y se me acercan mucho las señoras. La nueva bebida de almendra Miraflores, original y sin azúcar, es una alternativa saludable, enriquecida con vitaminas A y B3, contiene calcio y no contiene colorantes ni sabores artificiales. Ideal para cualquier momento del día, ya sea en el cafecito de la mañana o un smoothie o simplemente para disfrutarlo sola. La nueva bebida de almendra Miraflores es la única en el mercado en presentación funda, a un precio atractivo. Bebida de almendra Miraflores, tómate la vida más ligera. Conviértete en un Mac Chef con la gran variedad de hierbas, especias, sazonadoras y salsas y también aderezos que McCormick te ofrece. Disfruta de la magia del sabor puro e intenso. Mall del Sur, City Mall y Mall del Norte y también Village Plaza te traen a Luis Enrique en concierto. Guayaquil, 29 de agosto, centro de convenciones 20 horas. Adquiere tus entradas presentando tus facturas de compras. Tus facturas son acumulables en cada centro comercial, ya saben que es exclusivo, para clientes Village, Mall del Sur, City Mall y Mall del Norte. Luis Enrique, trayectoria Tour 2024. ¿Por qué estuviste hasta en el fin del paraíso? Sí, en el cinceno de paraíso. De hecho, ayer aquí, bueno, ayer fue súper lindo en un ascensor. Me dicen, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí. Y me dicen, estoy viendo la ley del corazón 2 y me encanta. Ay, qué lindo, qué chévere, es que es lo más gratificante. ¿Pero por qué? Porque estaba producida, así estaba como que mi maquilladita. Pero yo prefiero mil veces que no me reconozcan pasar totalmente de esa presidencia. Pero tienes miles de papeles. O sea, ahora escoges cualquier, o sea, no cualquier papel, sino papeles que realmente te pueden hacer multifacética. Exactamente, Mari, tú lo acabas de decir. Y en este país me tenían muy estereotipada. Como la niña pregracia. De hecho, para el casting de Santanera en Sharon, eso fue muy bacán. A mí, una persona que no quiero mencionar, me dice, ay no, pero tu cara es muy bonita, tú no podrías ser mala. Y yo, ah, déjamelo a mí, mañana te vengo con un casting para Santanera. ¿Te acuerdas de ese día que me puse? Ah, sí, me acuerdo. Fue divino. Tú eras chiquita. Sí, yo era chiquita, pero todavía me acuerdo. Solo que se me hizo raro que tú no podrías ser mala. Imagínate. Claro. Que alguien le diga a una actriz. ¿Tu mamá podría ser mala? ¿Sabes que yo la veo más con cara de villana? Pero no, es en serio, como que, como no porque, o sea, es mi mamá. Hablo de que como que físicamente tienes... Tienes como cosas muy rasgadas que para mí estereotípicamente eso es para los villanos. La cara es finita. Sí, no, 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 te entendemos. Y las buenas no por algo tienen que tener, o sea, más bien es como un lobo disfrazado de oveja. O sea, qué lindo poder de alguna manera encontrar ese matiz. Entonces cuando yo dije, me dije, no, y les volví, por eso me gané Santanera. Ya. Pero no lo hice por la falta de respeto que me iban a hacer firmar una renuncia de derecho a hombre. Ah, ¿eres tú la Santanera? La Santanera. Ya. Pero ya después Christel la hizo, ¿no? Ya, Christel Chuchuca. Christel lo hizo. Y bueno, no sé qué acuerdos haya llegado Christel, pero yo no estaba dispuesta a firmar una renuncia de derecho a hombre. Claro, tú estabas ya encaminada en lo que querías hacer. Y sin trabajo, ojo. Ya. Sin trabajo, Diego, me acuerdo clarito que había tenido un accidente, estábamos los dos sin trabajo, y yo me mantuve en la posición de hacer respetar mis derechos, y el 8 de marzo del 2018 me llaman a los tres meses. El día de la mujer. El día de la mujer, me dicen, eres la nueva abogada de la ley del corazón 2. En Colombia. En Colombia. Y dejaste todo. Y ojo, el estereotipo. Me voy para Colombia, no me voy a Maritere, me voy para Perú. Mari, y ese día entendí que si uno hace las cosas bien, Dios te pasa la factura en su momento. Claro. Y te pone, ojo, vetada en estos canales, pasé por la señal internacional. Claro. El rey de la gentera decía, la suerte es la oportunidad más el conocimiento. Mira. Y esa es una gran verdad. Totalmente. Tú tienes que trabajar tu suerte, tienes que trabajarla porque así es como se hacen las cosas, por supuesto. Y ahora con tanta competencia también. Pero tú también, ¿por qué hablas como guayaca y no como colombiana? Con roncha, ¿ah? Porque... no sé, la verdad. ¿Hablas como guayaca? Te felicito. O sea, yo creo que... ¿Tu mamá habla más como colombiana que tú? No, mi mamá habla mexicano. No, de todo. Ella cuando quiere se pone el papel y habla así. Yo creo que es porque como me fui de muy chiquita ya y yo no quería mudarme a Colombia. Ya. Como que empecé a ver el acento de la gente y la verdad, personalmente, a mí no me gusta el acento rolo. El acento rolo es el acento de Bogotá. Ya. A mí no me gusta el acento rolo. Entonces, como que encima de que estaba allá y no quería estar allá en ese momento, era como un stop. Ya. Porque no me voy a hablar igual que tú porque yo no soy de aquí. Ya. O sea, sí. Suena horrible, pero eso fue lo que me pasó en ese momento. Pero ya ahorita con mis amigas, con mi grupo de amigos, sí se me sale el rolo. Sí, desde... bueno, porque ya estás allá. Pero llego aquí y me pongo en chica. Claro. Oye, ¿y cuál es tu influen... o sea, qué haces de influencer? O sea, ¿cuáles son tus videos? ¿Cuáles son los que subes? A ver, yo la verdad, yo creo que todavía no he encontrado mi nicho bien en las redes sociales. Pero creo que como es bastante moda, bastante de lugares, de hoteles, de playas, de lugares, de experiencias. Como le dije de Pocho. De Pocho Herb, claro, es que es tu prima en segundo, tercer lugar, claro. Exacto, pero... ¿Qué haces de viajes? Sí, mi tía. Es tu tía. Ajá. Y era sobrina consentida de ella. O sea, Cristina, Chris, Harb, te amo, prima bella. Sí, bella. Y era consentida de mi hija, o sea, es impresionante. En las fiestas de las familias, cuando yo era chiquita, yo iba a su casa y era... a su casa, a su cuarto y era una juguetería. Ya. Como coge lo que quieras, haz lo que quieras y yo así con las crayolas. Sí, ella, pero... Ella ya encontró un nicho, que es el turismo, ¿no? Exacto, que es solo turismo. Lo mismo todavía, yo tengo que encontrarlo, que también subo cosas de moda, consejos. Y el baile. Ay, el baile. ¿Baila lindo? Sí, ahorita que lo he dejado. Vamos a hacer un TikTok. Ay, señor. Por favor. Ay, por favor. Ay, las bolas, ñaña. Ay, ñaña, ñaña. Se me va a... Oye, tu mami, tu mami... Va a aparecer. Dice que... ¿Sabes qué dice tu mami? ¿Qué dice mi mamá? ¿Y por qué la va? ¿Por qué la paga? Porque... Termisita. Ya me vieron, ya me metí a la cocina, mi amor, y pasa... Ahí está, ahí está. Para que no te quemes. ¿Qué hago? Ahí está. Ahí vienen preguntas del público. Oye, tu mami dice que tú eres la mujer más protectora del mundo. ¿Que yo? Sí, dice que de chiquita. Tú vienes la anécdota del Rottweiler. Ah, te contó lo del Rottweiler. Cuéntame tú, porque tú eres actriz. Me encanta como tú cuentas la cosa. Oye, no, tienes que ensuciarte las manos. No sirvas todavía. Ay, no, tengo que meter las bolas. No voy a hacer ningún chiste. A ver, tienes que... Abre la bola. No, no. Tienes que abrirla, tienes que meter allí... No, no seas mala. De verdad tengo que hacer eso. Déjame quitar el este. Tú no eras como la vía, chiquita. Ya. Déjame un ratito. Voy a lavar las manos. Ya, bueno. Bien, bien. Sí, porque se fue a fumar. Sin cigarrillos no hay paraíso. Exactamente. Claro. Relaxes todo. Tú no fumas, ¿no? En cigarrillos no. ¿Qué? No, el rey, el rey, el rey. No, no le gusta lo que... No, pero ¿cómo vas a fumar babe? No fumes nada. Solamente. No, no, no. Tienes que abrirla bola. Ya no sabes. Es el que te olvidó. Abre la bola. No, Tati, no. Abro, abro. Abra, abre la bola. Amásalo un poquito en tus manos. Ya, obvio, yo sé. Ok, exacto. Ok, haz como que fueras a hacer un nidito por dentro. Y le metes... ¿Cómo se llama esta cosa? El relleno. El relleno. El mejore, en vez de lo manadita. El relleno. Exacto. Pero ¿cómo lo con la mano? Está bien, está bien. Un poquito no va para qué. Pon bastante, no seas tacaña, que aquí vamos a comer todo. Ya, ahí. Ok, eso, claro. La producción también va a comer. Muy bien, eso. Muy bien. A mí que me encanta cocinar. Pregunta del público. ¿Qué opina de que se elijan influencers, tiktokeros para papeles estelares en series nacionales? Arroba Micaela Ordoñez punto 90. ¿Para quién? ¿Para Rosa? Para ti. Yo siento que todas las personas tienen su oportunidad de la manera como venga. Ya. Hoy en día estamos con las redes sociales que realmente son el lenguaje más impactante y más instantáneo. Y bueno, si tienen ese talento para poder comunicar, que lo prueben como la actuación, porque la actuación es comunicación. Entonces, puchicas, bendiciones, que lo hagan. Claro que sí, sí se han ganado esa comunicación. O sea, no estás en contra de que Luciana Gushmer sea la protagonista. Estoy muy a favor. Ya. Qué lindo, qué lindo que se le haya abierto esa oportunidad a Luciana, porque además se ha ganado el amor de ese público. Ella es, claro, va a tener que necesitar un buen director de actores. No nos podemos olvidar que para mí no hay un buen actor sin un director de actores. Ah, mire tú. No saldría, o sea, ella depende ahorita del director. Sí. Es lo mismo que yo he hecho para el canto. O sea, yo no sé por qué me han dirigido tan mal. ¡Ah! Mariela. ¡Qué canto tan feo! Oye, ¿qué pasó con el Rottweiler? ¿Qué pasó? Con el Rottweiler fue que, de alguna manera, nosotros vivíamos en Quevedo en esa época y estábamos pasando mi mamá con las tres niñas, mi hermana Daniela, Isabel y yo, y en un momento vino un Rottweiler que nos iba como a atacar, pero había una reja. Yo sentí la necesidad de protegerlas y me puse al frente de ellas, como diciendo, vente Rottweiler, que aquí estoy. Pero tenía seis años, o sea, tenía... Y tus hermanos eran mayores y tu mamá, imagínate. Todas, sí, y yo... Y ya la reja, pues, lo detuvo el Rottweiler. Pero ¿sabes qué, Mariela? He sido así y yo hoy en día entiendo que mi personalidad es así. No me importa, de alguna manera, morir en libertad. Morir haciendo lo que siento, mi intuición, que debe hacer. Ya. Yo me rijo mucho por la intuición. Mi intuición es la mano de Dios que me acompaña todos los días. Por eso eres ambientalista también y tal. Claro, el ambiente... Es que si no cuidamos el lugar donde vivimos, el planeta donde vivimos, imagínate. Claro. Oye, y cuando te caíste en la avioneta... Y cuando caíste... ¿Cómo fue eso? Te caíste. Fue loco. Más que me caí, se apagó el motor de la avioneta. Se vino abajo de la avioneta y sale idea. Y se vino, tuvimos un gran piloto que supo planear. Nos caímos en unos arrozales, dimos 10 vueltas de campana, quedamos guindados. Y me acuerdo clarito que en el momento de sacarme yo el cinturón no explotó, gracias a Dios, la avioneta. Quedamos guindados. Yo iba con mi hermano menor de 8 años, yo tenía 16. Lo saco de la avioneta a mi hermano, lo ubico más allá por si acaso explotaba, porque además teníamos toda la gasolina encima de nosotros. El piloto yo pensaba que había fallecido, porque estaba todo ensangrentado, el vidrio... Nada. La cosa es que eran como las 6 de la tarde, habíamos estado como bordeando el río de la maná, llegamos hasta la maná, imagínate, los ríos para la maná y... O sea, era un vuelo de recreación. ¿Quieres? No, tiene que lo... Y eso es masaje, está haciendo masaje de bolas. Mi papi, mi papi había comprado una avioneta y él siempre las probaba. Mi papi había comprado una avioneta. O sea... Él siempre, él siempre... Oye, tu bolito es rico, ñaña. Rico más pato. Sí, oye, cuidado, ñañita, que en esta época no se parece nada de eso. Es cierto, es cierto, perdón, 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 perdón. No, 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 ya, anyway, la cosa es que llegamos... Oye, Colombia está tan insegura como Ecuador. Sabes que Bogotá es una burbuja, realmente se ha hecho un pacto con todo este negociado, ¿no?, del conflicto armado y a Bogotá no se la toca, entonces no se siente realmente lo que pasa en Colombia, entonces fue una burbuja. Pero sí pasa. Claro que pasa. Como en todos los países. Exactamente, bueno, entonces volvemos al accidente en Los Arrozales. Está rico, está rico. Y entonces... Y bueno, la cosa es que empezaron a venir todos los campesinos que se bañan en el río a esa hora, seis de la tarde, y nos auxiliaron. Y pudimos salir en un tractor hasta la carretera, pero estábamos bien dentro del carro. Pero tu mamá también contó que a este hombre se le ocurrió prender un cigarrillo. Sí, él estaba, yo cuando ya dejo a mi hermano afuera de la avioneta, voy y vuelvo a la avioneta a ver si está, a reaccionar al piloto, a ver si estaba... ¿Vivo? Sí, vivo. Y reacciona, le saco el cinturón, él se vuelve a caer. O sea, tú eres la héroe de ese accidente. La heroína. Lo saco y estaba tan, tan, tan mal. Se había pegado tanto la cabeza que lo primero, yo soy fumadora de cigarrillos y yo entiendo ahora la acción de él. Fue ese acto de desesperación de sacar su cigarrillo. Y yo iba a prenderlo y lo he cacheteado. Y le he dicho, no, no te das cuenta que tenemos gasolina toda, no puedes prender. Y él, ok, 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 y se fue a donde estaba mi hermano. ¿Salvaste de que todos murieran? Hubiésemos estallado. Oye, tu mamá cuenta esas anécdotas con un amor. Sí, y mira lo que pasa, llego a donde ya habían empezado la búsqueda y todo, entrego a mi hermano y me desmayo. Tenía las dos piernas fracturadas, no me explico, los doctores me dicen que fue la adrenalina que me hizo caminar y que me hizo seguir. Esa intuición de, que sigo, sigo, que están perdidas. No, no, allá, tienes que ponerla. Esa ya está, esa ya está. Ah, ya, esa ya, ya la pongo. Sí, allá pon la bola que aquí vamos a comer solo. Tenías las piernas rotas. No entiendo cómo caminé, no entiendo y me levanté ya en la clínica. Cállate. El chiste que me hace mi hermana, me dice, cuando le entrego los brazos a mi papi y a mi hermano, me dice, ay, Giovanna, me imaginé mi hermana que tiene un gran humor negro, mi hermana Daniela, me dice, ay, Giovanna, ya me estaba pensando en ponerme toda tu ropa. Eso fue lo último que yo me acuerdo de eso, hasta que ya amanecí en la clínica. Mira tú. Sí. Oye, Manolita Sainz, ¿por qué? Ay. Me dice, tú que eres una heroína, ¿por qué no hiciste tú ese papel? Bueno. ¿Por qué no te escogieron a ti? Me dieron a las manos, ya. ¿Por qué no te escogieron a ti? Sí, porque Sainz podía interpretar a una Manuela de 22, de 23. Yo ya no daba a esa edad. Entonces Manuela, necesitaban a la actriz que podía interpretar a la Manuela de los últimos años y a la de la juventud. Ya, pero hiciste casting. Sainz y yo estuvimos dos años atrás de ese casting. Lo único que queríamos con Sainz es que se respete la historia. Que se respete la historia porque había muchas actrices, no solo ella y yo, que podíamos interpretar a Manuela Sainz. Oye, pero tú has aprendido a trabajar en grupo con otras actrices. Totalmente. Lo que aquí capaz no se da mucho porque hay muchas como, muchos solos. Es que eso es lo que no nos deja avanzar. Tenemos que aprender que las cosas pasan por algo y para algo. Que cada personaje tiene, a mí cuando me dicen no a un casting, yo digo, ah, es porque me viene realmente lo mío hoy en día. Ya, ya. Ya no lo veo ahí, no lo puedo. Porque hay muchos, hermana. Pero aquí donde no te cogen para una novela de Coavisa, te jodiste cinco años. Porque la próxima producción puede venir en cinco años. Ya, y eso es lo que yo trato. Ese es el problema, por eso la pelea aquí es, mira, desgarrado. Pero tú sabes por qué, ¿no? Porque no se respetan los derechos, Manuela. Mariela. Manuela. ¡Punto! Porque si se respetaran los derechos, habría una gran industria. Es que sí, tú eres peor que yo. Es que tú eres una Manuela también, sorry. Para mí las Manuelas son esas mujeres rebeldes, esas mujeres que realmente... No soy rebelde. Eres muy rebelde. No soy, para nada. No soy súper sumisa. Tú eres de no. No, sí soy. Perdón. Perdón. Sumisa, Mariela Viteri, gracias. Por favor. Tú has sabido salir adelante, y te lo dije tras cámaras, en un país muy patriarcal, muy machista, tú tienes una radio, tú tienes una revista, tú tienes un canal de YouTube. Y es porque realmente has creído en ti y te has podido ir contra todo. Es que no me he dado cuenta de lo que estaba pasando. Es lo bonito. Yo creo que sí eres muy consciente. Sin embargo, eres tan humilde. Y eso te hace lo que eres. Que hoy en día puedes festejarlo y puedes celebrarlo, y dices, no sé qué hice, pero... Claro, pero yo creo que eso es bonito. Obvio. Eso es bonito. Y yo creo que, por ejemplo, oye, tantas actrices en Colombia que son una maradilla. O sea, que tú te codees con todas ellas, es un poquito... Tú tienes que seguir creciendo porque dan la talla. Yo entendí, Mariela, que cada uno tiene lo suyo. Eso. Cada uno tiene. Que aquí no pasa. Que aquí no pasa, lamentablemente, porque subestiman al pueblo ecuatoriano. Lo subestiman. Pero también tiene que ver con conflictos y con celos entre actores y actrices. Falta de unión. Es una falta de unión. Una falta realmente de credibilidad, que tenemos un talento maravilloso y que eso vale. Ya. Prepara comidas deliciosas en poco tiempo. Da vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros electromenores Watson. productos de alta calidad, tecnología y eficiencia, pensados para tu comodidad. Atrévete a probar lo simple que es cocinar con Watson. Hasta yo cocino. Miren, aquí está mi madurito. Hola, madurito. Prendo la luz. ¿Dónde está la luz? Ahí está. Ah, ah, ah. Miren qué bonito. Ahí está la luz. Tan, y lo saco. Tan, tan. Tan, tan. En estos tiempos hay que pensar mucho, pero mucho, en la economía de la familia. En lo más conveniente, pues obviamente, ¿no? Incluso hasta en las horas para cocinar muy bien. Así que hoy quiero hablarles de la magia. Oriental. Desde 1975. Oriental comparte contigo gratos momentos y ricos sabores. Entre ellos, feo chino oriental. Tu mejor aliado para alimentar y sorprender a tu familia en minutos. Con recetas diferentes cada día. Con Oriental siempre hay para todos. La tradición del buen comer. Oriental. ¿Alguna vez me contaste que una actriz hasta había hablado mal de ti para que no te cogiera en un casting en Colombia? Y yo dije... Ah, sí, una ecuatoriana. Sí. Ecuatoriana que nunca había hablado con ella. Y me entero por el jefe de casting que ella había dicho eso. Y yo... ¿Qué? Pero si nunca hablé con ella. Nunca conversé con ella. Ahí entendí y realmente me volví a decirme que... Puchicas, uno tiene que tener escogida a las personas. Y realmente, Mariela, seguir con tu propósito. Y hablo muy mal. Habló de que yo era una diva. Show una diva. De que yo era muy creída. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, no. Yo creo que hay que respetar mucho también. Y yo creo que esa niña ha aprendido. La vida le ha dado para aprender. Sí. La vida solita es encargada de hacerla aprender. Ajá. Entonces, no. Bueno, yo sí sé quién es. Yo sé. Y silencio porque de alguna u otra manera, Mariela, hay que respetar. Hay que... Es que es muy fuerte. Es muy fuerte y entender los procesos de cada quien. Porque tú no puedes creer que entre compañeros, entre colegas se hagan esas cosas. Exactamente. Y entre la patria. O sea, te estás hablando de una compatriota tuya. Exacto. Que ni has hablado de ella. Y que estarías haciendo lo mismo ahorita con ella. Exactamente. Ah, mira. Por supuesto. Claro, ahorita que tú sí tienes poder en Colombia. Sí. Y ella ya no. Yo siento que ha aprendido. Y ha tenido su proceso que fue muy duro, porque son sus años de oro, por decirlo así. Ya. Pero siento que a cada uno le llega el momento y la forma de aprender y después sacar provecho de eso. Porque es una forma también de tomar las cosas. Yo les enseño a mis hijos eso. Es la manera como tú tomas las cosas. Claro. Y sobre todo, nada, creo que es un aprendizaje para ambas dos, como decimos. Exacto. Oye, pero trabajar con Alejandra Borrero, o sea, ¿no te importó destramparte con ella? ¿Por qué? No. Y ahí... Porque vencela en el vianismo. Pero Alejandra es la más grande de Colombia. Claro, es mi maestra, es una de mis mejores amigas. Es mi maestra. Ajá. Es una mujer muy, muy poderosa. Es poderosa, ¿verdad? Por el cariño que le tiene. O sea, sí tiene talento y es buenosa, claro. Tiene mucho amor. Sí, sí, sí. Alejandra Borrero. Y a Roberto Manrique también lo quiere mucho. Claro, puede ser. Claro. La madrina, de alguna u otra manera, se puede decir de Robert, porque le dio cabida en su casa cuando Robert dice, me voy para Colombia. ¿Y fue madrina de muchos ecuatorianos? Yo sí siento. De mí también. Mucho, mucho. Porque aunque ella no me haya elegido en la Ley del Corazón 2, ella fue parte de ese éxito que tuvimos. Y además después me abre la puerta de sus teatros. Yo le propongo hacer una obra de Manuela Sanz. Y me dijo enseguida que sí. Es que a ti no le importa tocar la puerta. Aquí estoy. Yo voy casi. No, no. Mari, es lo que le digo a mis hijos. Cuando no es nada malo, no sientan vergüenza. Claro. No sientan vergüenza. No es narco. No. Sientan vergüenza de las cosas malas. Claro. Pero una vez de querer sobrevivir, de alguna u otra manera sobrellevar, o sea, que por qué vergüenza, ¿no? Claro. Y Alejandra Borrero feliz contigo. Feliz. ¿Y el beso? Los besos. Ah. Pero sí en la igualdad. Tuve, no, sí. Yo tuve que ir a hablar al colegio de mis hijos. ¿En Colombia? Sí, claro. Fui a hablar en psicología con la psicóloga para que, no tú, sino el ámbito del curso de mi hijo, no, pues no hagan, de alguna forma estén preparados. Ya. Porque esta mamá de este, y los niños son crueles, fue por eso realmente. Claro. La mamá de este nuevo alumno es actriz y va a interpretar un personaje gay. Ese fue el primero que hiciste en Colombia. Eso fue lo primero que hicimos con Diego. Lo primero. Y cuando recién llegaste a Colombia, ¿se fue tu primer partido? Eso fue lo primero. Fue lo primero porque sabíamos que los niños a esa edad, tu mamá se anda besando, tu mamá es gay, tu mamá es gay. Entonces, para prevenir eso, y ya el colegio lo supo, y fue súper bien. O sea, nunca hubo un comentario, porque les dije, esto es para adultos. Ya. Si ustedes dejan que se vean esta novela, niños, pues obviamente van a generar algún tipo de comentario. Ya. Entonces, sí, esa fue la ley. Pero hablemos de Rojo Carmencín. Eso. Tiene Fernando Gaitán que más, o sea, es Fernando Gaitán, el mismo de... Betilafea, café, con aroma de mujer, hasta que la plata nos separe. Historias realmente que... Y estás allí también. Bueno, él ya murió. Él ya murió. Pero lo dejó escrito. Exactamente. Y Adriana Sánchez, una gran dramaturga ya, siguió la historia, o sea, ya como que la adecuó. Y tengo un personaje maravilloso que cuando hice el cast, y me dijeron, esto es una novela de Fernando Gaitán, yo dije, wow, 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 wow. Ok, leí el perfil y era una cubana, una cubana que vivía en Estados Unidos. Tú sí pareces cubana. Sí. Claro. Bueno, y hoy está como cubana, china. ¿Cómo es? Muy país, es Sadatín. Sí, yo les dije, ella puede sacar cualquier acento. Qué bestia. Me encanta, me fascina. ¿Puedo apagar eso? Ah, no, es que no, todavía no. No, 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 nos maremos de calor. Sí, yo creo que ya podemos apagar para prender el ventilador. O tapar. O tapar. O tapar. Para que no humede. Eso, sí. Y apretamos el ventilador, póngalo en seis. O el aire también, préndalo, de una, de una mariluna. Y cuando gané el casting, yo hablé con la directora, con el director Víctor Cantillo y hablé con Adriana Sánchez y les pedí permiso para, en vez de hacerla cubana, convertirla en ecuatoriana. Y me dieron la luz verde. Cállate, tú peleas también por eso. Pero obvio. Qué linda. Yo decidí. O sea, tú estás imponiendo en Colombia, carajo. O sea, ya eres dura. Porque si tú vas y dices, cambia el libreto. No, pero. No quiero que seas jugada, soy un motoriana. No, pero. Que es tu piel, tuyo. Oh my God, tu madre. Es que el perfil era una mujer que había emigrado a su, a Estados Unidos. Ella está muy pendiente. Muy pendiente. Se hace. Pero ella está muy pendiente de ti y de todo lo que te hace. Sí. ¿Qué te hagas? Sí, obvio. O sea, tengo que aprender. La admiras un montón. Sí, obvio. Ay, entonces te amo. Qué mire. Entonces yo dije, bueno, es un perfil que ha salido de su país a Estados Unidos, ha superado muchas cosas, es una mujer guerrera. O sea, sí, yo sé, de Cuba también salen mujeres y el estereotipo, ¿no? Claro. Pero de Ecuador hay mucha comunidad de mujeres y de que han salido de su país en un búsqueda del gran sueño, del sueño americano. Entonces, con mucho respeto, les pregunté y me dijeron, dale. Entonces tú me ves ahorita haciendo Sandra y ñañita, te preparo un bolón, ñañita. Ay, cállate. Con una bola de, o sea, así. Ya. Yo me llevé muy en serio desde que salí de mi país. Tú eres Lupita, hermana, tú eres Lupita. Yo desde que salí de este país, yo dije, soy embajadora de mi país en el mundo entero. Y siempre como actriz, hoy en día escojo mis personajes. ¿Y cuándo vas a comenzar a grabar? Ya, ya están en RCN, la novela ya está estando. ¿Y por qué ahora no vemos novelas colombianas acá? Pregúntenles ahí a los panas de los canales, ahora son solo turcas. ¿Y por qué? Ahí está la gran pregunta. Porque yo digo, claro, porque realmente que, o sea, antes éramos full Colombia y ahora full Perú, también un poco Perú, ¿no? Obviamente Venezuela, que ella no produce nada, gracias. Pero, ¿cómo se llama? Pero Colombia tuvo un boom. Claro. No sé, te podríamos ver aquí todas las noches, Giovanna. Sí, sí, la verdad es que... Estefanisa y ellas hacían mucho... Ay, mi Estefi bella. Mi Estefi bella. Y ella está tranquila, ya con Patricia González nomás, ya la manager de ella. Ya desertó de todas estas noches. Sí, sí. Ella fue una mujer que luchó bastante. Por todas nosotras. Por todas nosotras. Por todas. Yo nunca me olvidaría simplemente, Mariela, que tú llegas. Tu mamá llegó porque estaba haciendo retazos de vida. Entonces, había que entrevistar a estas divas insoportables, pues, ¿no? Pero ella era la menos insoportable de todas, divina. Entonces, para ella no me prohibieron que no le pregunte nada, sino que para las otras sí. Me acuerdo que llegó divina con este vestido chiquititito, unos zapatos de gladiadora romana. Que llegaban hasta acá. La tía Daniela me vistió. Sí, se creen. Oh, my God. Yo no sabía ni que le preguntaba. Yo estaba viendo unos zapatos. ¿Dónde tiene esos zapatos? Daniela, mi hermana es una persona que nació en otro ciclo. Ya, pero ¿dónde está esos zapatos? Porque da salud a la niña. Sí, ya. Imagínate, 20 años. No, ¿qué zapatos? Yo te he dicho que va a ir al clóset. ¿Qué? Yo te he dicho, anda al clóset de la tía Daniela. No, pues Daniela es todo. Yo también quiero ir al clóset de Daniela. No. Finalizamos con la pregunta del público. Ya está tiendendome bajo esa cara. Ok. Conserva, amigos, el mundo de la televisión. Arroba, Fanny Pérez, zeta, punto, zeta, zeta. ¿Yo? Sí, y Flor María Palocomé, que es una de ellas. Una gran amiga que quiero con el alma. Sí, sí, sí. Claro que sí. Quisiera ser mi Ecuador. Ahora ya puedes participar. Arroba, Francesca, punto, Bustamante. Ya hablamos del tema, pero... Sí, obvio. Claro que sí. Como es de suegra, arroba, Roberto, punto, Lozano. Tú eres mi nuera. No le paro de suegra. Arroba, Roberto, punto, Lozano, ocho. ¿Cómo eres de suegra? ¿Yo? ¿Nunca has hecho de...? No, súper. No, la verdad, súper bien. Sí. Súper relajada, no es metida en la relación. Obviamente me preguntan, pero si es que me ve con un mood de que necesito hablar. Pero las suegras muchas veces son fans de los yernos. Sí. Sí, no pasa con las nueras, pero con las yernos. Es que mi mamá es súper como distante con la gente. Es muy delicada, es un amor con todo el mundo, pero siempre ha sido muy... Mantiene su distancia. Ajá, mantiene su distancia. ¿Y con tus enamorados también? Sí. ¿Cuántos has tenido? Dos. ¿Nada más dos? ¿Cuántos has durado? Yo como suegra. No, sí, con alguien los quiso bastante. Sí, los adoro. Porque eran unos buenos niños. Sí, los dos. Qué lento. Entonces, sí. Que si te pagan bien en Colombia, dice arroba fiore-verduga 88. Muy bien. Sí. Muy bien. Es muy bien. ¿Ganas mucho más de lo que ganabas acá? Pero por su pollo. Ah, obvio. Y eso que acá dólares ya son pedazos. ¿Más de diez? Es que hay un indústito. Industria. Yo me fui ganando más de diez mil mensuales. Ok. Y allá ganas más. Claro. Mira tú. Allá hay una industria. Acá no la hay. Exacto. Por eso no se puede hacer, no se puede querer más en este país si no hay una base. Claro, claro. Entonces, ahí donde no hay regulamiento. Hay más gente también. Allá. Claro, son 45 millones. Pero hay 40 mil películas todos los años, se graban, se filman mil series más. O sea, hay una. ¿Tú crees que hay más talento en Colombia que acá? No. O sea, yo creo que estamos igualitos. Ya. O sea, tenemos mucho talento en Ecuador. Hay gente que tiene que apostar más por las producciones nacionales. Eso es todo. Sí, obvio. Obvio que sí. Como apostó a Estefanía. Cada vez que entrevisto, lo nombro a Estefanía. Sí. ¿Qué manera? Es que claro, es que es su historia. Obvio. ¿Vale la pena estudiar arte o sea en Ecuador o elegir otra carrera? Mira, buena pregunta. Arroba Carlita punto Quintana 99. ¿Vale la pena si es tu sueño? Ya. ¿Vale la pena cumplir todos los sueños en esta vida? Si tú quieres ser actriz, si quieres ser chef, si quieres, vale la pena, vale el momento. No, pero no lo pregunto por eso. Lo pregunto porque si realmente te van a tomar en serio. No, es que la verdad, la actuación no solo la puedes, puedes formarte en el Ecuador, pero puedes ir a hacer lo que estoy haciendo yo en Colombia. Totalmente. No necesariamente te tienes que quedar en este país. Excelente. Nunca la hemos visto en escándalos. ¿Cómo haces para que tu vida privada sea tan privada? Arroba Teresa punto Valdonado punto C. Mantenerla en privada. Muy bien. Mantenerla ahí está. Mantenerla. No importa. Mantenerla. ¿Qué opina de los reporteros de Ferrandula que se han peleado con alguno de ellos? Arroba Carlita punto Princesa 80. Es su trabajo. ¡Punto! ¡Abrauzo! ¡Bravo! Todos hemos sido reporteros. Yo fui reportera y también recibí nodos a cada rato y me parece, yo sí, yo no es que estoy, que los amo, que dicen qué, que Mariela los defiende, que son trabajadores de la televisión. Punto. Punto. Y saben que los invito realmente a que consuman teatro, porque el teatro sin público no existe. Y si hoy en día podemos aportar de una forma muy, muy directa e ir y comprar tu entrada, ir al teatro, vamos a reactivar realmente la cultura en Guayaquil que necesitamos tanto y es tan importante el arte para reconstruir, de verdad, un tejido social, para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Totalmente. El arte está para eso. Entonces, yo siempre voy a volver a mi país para esto, Mariela, para poder mover fibras, para mover conciencia, para de alguna manera yo también aprender de esto. A mí me ha movido muchísimo fibra. Y estar aquí con mi hija hoy en día me llena mucho de esa fe de que sigo en el camino correcto y que ella me está haciendo, me está viendo a mí, realmente junto con el ejemplo, la crianza que le quiero dar. Linda, Joana Andrade, una gran representante del Ecuador en Colombia, gracias por representarnos también. Amén. Gracias. Y gracias por seguir adelante y seguir en la lucha, porque tú realmente eres una persona que busca y siempre encuentra. Amén. Que Dios te siga me diciendo. A ti también, mi reina, con ese nicho que necesitas. Gracias. Y chicos, esto ha sido Cocinemos con Mariela. Como dijo la hija de Gerardo, este es el cooking show. Chao, chicos. Joana Andrade y su hija, Rosita. Ah, mía. A ver, regámenlo primero. Venga, venga. Escúchame, di tus redes y yo debo mis redes. Claro. A tus redes, reina, a tus redes sociales. ¿Cuál es su nombre? ¡Amo café hoy! Ahí está. Ahí está. Oriental también. Reina mía. Oye, ¿a ti te gustó tu nombre? Rosita. ¿Verdad que es divino? Me encanta. O sea, ahora la gente solo se llama Camila. Camila, Siena. Ahora tú te llamas Rosita. Sí, a mí de chiquita me gustaba mucho, pero ahora me fascina. Ay, qué fe. ¿De chiquita no te gustaba? De chiquita. Porque era diferente. Era como yo de chiquita ya no sabía la diferencia. Pero tu abuelita. Por mi abuelita, exacto. Y ahorita sí me fascina. La rosa de Guadalupe. Chao, chiquita, vamos a probar este caldo de bolas que lo hizo Carmencita. No. Venga, Carmen, venga, 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 venga. Sí, sí, sí. Venga, Carmencita. Carmencita, venga, venga. Realmente me invitaron a cocinar y yo no tenía ni... Carmencita. Carmencita. Sí, Carmencita. Gracias por salvarme. Desde las seis de la mañana. Sí, yo me imagino. Chao, gracias. Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de Miraflores, Ecuador. Matt Cormick, Ecuador. Oriental, industria alimenticia. Luis Enrique, trayectoria tour 2024. Y porque cocinar es simple con Waxon.